Seguimos con la otra caja La misma caja Solo que con el otro video No mucha, pero en el año recibimos como unas 12 cajas, pienso yo Más, como 15 Y faltan otros 10 Si, mucha Oh, gracias, miren ustedes, conmigo han venido suscriptores así Que no he grabado Y siempre me traen mis tenis, mis ropas, a ver por qué Y solo me traen a mí De veras La caja si pesa bastante Saludos a mi amigo Oto Que me dio unos tenis bien chingones Dos pares Un Oto, porras, porres Que le ayudamos a mí Ajá Ah, si me escribió por mes Si, él es pieza Pero total de que hay gente que viene y saber por qué me trae a mí Cómo me quiere a mí la gente Dos han venido y me dicen, no, te traje esto Y le digo, oye, por qué no me lo viste allá No es que allá están los integrantes Después les traigo ahí A ver por qué será Bueno Bueno, entonces así es como Hay más cosas acá Esto es gracias a los dos angelitos SF Que mandaron la caja Y ya se comunicaron conmigo Y pues la mayoría de cosas vienen para las personas necesitadas Varias mochilas Varias mochilas Ahí las vamos a entregar Saquémoslas entonces Ahí está Saquemos las mochilas Otra mochila Qué bonitas Qué bonitas ¿Vinieron zapatos también? Ahí con pares, con pares Ah, este es el par de Mira aquí Sí, pues Mira esto Esto es para trabajar, va Sí O para andar Sí Estos son zapatos industriales Mucha Uno de estos zapatos cuesta de 300 para arriba Pero son diferentes Sí No, quetzales Quetzales ¿Tóquen aquí? Toquen, eh Punta de acero Punta de acero ¿Saben por qué? Uno va del 300 Bueno, no sé Pero Aquí hay de diferentes marcas Así, mira Mi hermano la vez pasada Combró un par de zapatos Y costó 4.50 4.50 Pero esos hay hasta de 2.000 Quetzales Sí ¿Trae algo aquí adentro? Sí Sí No, ¿es el cómo se llama? El protector del... No, esto ve Ah, sí, pues Yo soy mi hijo que no se los quino Y la canchita de jabalí, ¿cómo está? Muy bien Los saco de aquí Los zapatos hay que quitarlos con pares Una taza Una taza ¿Pero otra vez? Ah, una tacita Esta no le gana Está bien ¿Esto qué es? Este es pa perros Este es pa perros Pa Bruno ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué hay de otro par de zapatos? Juegos Ah, acá viene otro de esos mil Con tacitas ¿Estos son termos? Estos Ajá Estos son tazas Ah, florero ¡Hala! Gracias, gracias Neto re mayor Otro par de zapatos ¡Hala, hombre! Qué bonitos pares de zapatos Sapulí Una tijera Si miren el otro de este ¿Cómo? Aquí lo vamos a dejar en una esquinita Sí Más tazas ¡Hala! Este es un tapón de alguna Como De un sermo ¿Sabes? Otro par de zapatos ¿Y esto? Salud ¿Un par de zapatos? Sí Esos no le quedarán para chamoy Estos son deportivos Pero para jugar en salón Mira, chamoy Ah, sí Acá viene la toalla Una toalla ¡Hala, chicas! ¡Hala! ¡Hala! Cubre cama Está grande ¡Hala! ¡Qué bonitas cosas! ¡Ay! ¡Qué bonito! Miren ¡Qué bonito! ¡Ah! Y es para imperial Ajá Está muy bonito ¿A quién le damos una cama imperial Encarles unos días? O hay que Eugenio Eugenio Bueno, ahí a ver si lo visitamos el día de hoy Bueno, aquí hay una Una Jack Creo que por eso los conozco Yo No sé cuál es su nombre Pero Son como para más entradas USB Se conecta a la computadora Y aquí tienes más Y una entrada a Ethernet O sea, Internet Pues Y aquí está Sí ¡Hola! Platito Soti Esas patatas Para Con café Creo que son de estas Miren Ajá Esa es una cortina Ajá Esa es una cortina Está muy bonita Es verdad Eso Sí pues Bueno Aquí viene lo más sagrado Viene una Biblia Acá Vida Ella me dijo que Bueno, no me dijo que para quién era la Biblia Pero me dijo que lo que venía adentro Eran unos aretes de oro Y sí me especificó Y aquí dice el nombre Que esto es para Katy Le voy a llamar en un ratito Bueno, ahorita viene Katy Sí Y eso que son ¿Y eso qué son? Son brasieres Brasieres Ajá Eso no le quedan a doña Ruth Mucha Porque los otros están muy grandes Ajá Están muy bonitos F.S.F. Ah, muchas gracias Sí, con mucho cariño para ti Muchas gracias Acá Están muy bonitos Ahí Casi siempre ocupo de estos Fíjate En serio Sí Y tiene varias perlas Colócalas ahí Sí, mira Está muy bonita Oh, espérate No lo muevas Tiene varias perlas Vamos a poner ahorita Ah, ponértelas La Biblia así no me especificó Y pues voy a esperar Indicaciones de ella Ajá Mira Esa es tapadera No, esa no es tapadera Sí Oh, son bloomers Calzones Sí, muchas Esas apartémosle a doña Ruth Y los brasieres ¿Será que le quedan? No, 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 baja Bien, no le queda a doña Ruth ¿No le queda? A la Kaylee A la Kaylee A la Kaylee, tal vez Ajá Y a Para unirle Toma Sí, y será que le queda así a doña ¿Cómo se llama? A doña Ruth Lo brasieres ¿Será que le queda? Sí Es que los otros que mandaron Están muy grandes Para doña Ruth A Kaylee No No A Kaylee A Kaylee Le vamos a ver Otro Más zapatos Ala, hombre Qué bonito Ala Qué bonitos zapatos Un sartén Un sartén Ya te va a dar un sarténazo Mira Tienen dos sarténes Qué bonitos Sí Y esto para qué Barba Un sartén Un sartén Un sartén Ajá Un bolo Ah ¿Cómo se llama eso? Bol Yo bolo, le digo ¿Cuál? Esos platos Ella no me especificó Seguro me va a decir Cuando termine Mire, dale esto Tal persona Ah, tiene dos Ah ¿Tienes ahí? Ah, sí Mire, miro yo Ah, sí Huevo Milagro que no se ha quebrado el plato ¿Qué creen que viene aquí? ¿Qué creen? Un anillo Eh, billetera Billetera Ahí está ¿Qué voy? Vienen varias cosas, muchachos Arete, digo Arete, entonces Ah Chocolates Ay Puchica, joyas Pero para quién es No me dijo Sí Tapalas otra vez Porque no me ha especificado Para quién es Ay, qué bonito No, eso es para computadora De Amazon Unos platos Eso es para las tacitas Sí, para las tacitas ¿Qué tacitas tenía? Son para las tacitas Como de De hielo, no 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 Y la más que es un panqueque Y le lo machucas así Y eso es el de las tres Ah Está bien Esa es una engrampadora También Engrapadora ¿Cómo? Engrapadora ¿Cómo dije yo? Engrapadora 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 No, no es engrapadora No Engrapadora Estamos equivocados los dos Los que uno le meten Engrapas Y yo dije Ellos tuvieron engrampadora ¿Y cómo es? Engrapadora ¿Cómo es? ¿Cómo es? Están muy bonitos ¿Ven? Porque son unos Uy Mucho y mamón Aquí hay Y esto también Es unos blancos Aquí allá atrás Mira Hay un chalecito Apartar todos los ¿Y otro? Oye, Elvina Pasan los baños Esa es una Una Amarga larga ¿Tengo esto? Amarga larga Es una plancha Para el cabello ¡Hala! Para Oti dice Para Oti dice No, mentira Es para que le planche el pelo Ahora aquí viene Una carpeta Para meter los archivos De la escuela ¡Mmm! Un blog Un foco ¡Ay, miren! Estos Estos tenis Un foco, Oti Otros tenis ¡Hala! Partir el pastel ¡Uy, chica, mucha! ¡Hala, hala, hala! Ahora estos son cepillos De dientes Sí Quiero que estos Los pueden donar A los niños De la escuela Uno, 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 uno Pero no tenemos Escuela ahorita Para que vengan El otro año Ah, eso cuando Entren los niños Acá vienen unas Es un kit Debería de ser un kit Donde les metes Un cuaderno Un crayón Un zapapuntas Un cepillo de dientes Un lapicero Ajá De lo que tenés Es un kit para cada niño ¡Mmm! Miren aquí En el lapicero Tengo varios planes Con los niños Les voy a dar un pollo A cada uno Y para la inauguración Tienen que estar Para la terminación ¿Cuánto tiempo Y lata Para crecer un pollo? Como cinco meses O seis Ay, qué bonito El borrego ¿Borrego? ¿Qué es borrego? Este, mire Este no tiene punta Guapo y es Son de Guantes Para manejar moto Sí, para manejar moto O de construcción A ver Este es para jugar fútbol Pero más en Como en salón En concreto Pero liso Para los hombres Para los hombres Ah, la billetera Nunca compra a los hombres Hasta que le regalan Ay, de veras Son de verdad Nicaragüenses De Nicaragua Espera Este es dinero De Nicaragua Un quetzal ¿Dónde está? Mucha Pero eso es reliquia Porque eso Eso ya no hay Aquí en Guatemala Ya no hay Ya no Tú tienes billetes Todavía de países Sí, yo Este es un quetzal De Guatemala Yo Conecciono billetes Sí ¿A cuánto equivale aquí? Como a 0.77 centavos 50 centavos del dólar No A ver ¿Y cuánto equivale 10 pesos Nicaragua? Que alguien nos cobre 10 10 Córdobas Estos son Córdobas No son pesos Sí Póngalos ahí Gracias que los encontramos ¿Cómo? Un poquito Ala Eso es para hacer mis en vivos Uy Otro par de tenis Otro par de tenis Ala Qué bonitos tenis Tienes millones Ay, miren un vestidito Para una muñequita Ajá ¿No se puede para beber? No, es para una muñeca Ah Sí, pues ¿Y qué hay otro, miren usted? Ajá Una grafadura Sí Bueno, entonces Y aquí vienen sus grafas, miren Ah, sí, pues Otra parte de guantes Ah, miren esto Esto es para lo cargar Para las emergencias de noche Ahí está Sí Para ir al cementerio Ah Estos son lapiceros Y para guardar como llaves Eso, sí Para allá Y vienen Sí, mamá Esto es una sombra Para los ojos Una sombra Está bien Son para los ojos Para los ojos Y tienen un peine Un peine Oh, está bien, está bien Bueno Yo digo que este peine Si te dicen que es para ti Lo puedes guardar Para los casos Ah, sí ¿Verdad? Sí Sí Bueno, entonces Con este video nos despedimos Y nos vemos en una próxima Adiós Es para la muñeca Esto es para la muñeca